Hola, ¿qué tal? Te invito a mi casa. Esta es la casa de los señores Torres. Aquí es donde sucede todo lo que tiene que ver con rabia. Por favor, pasa adelante. Estamos entrando. Y como podrás ver, este es el vestíbulo. Aquí normalmente cuelgo parte de ese vestuario al entrar. Recién por primera vez la escena. Y aquí tenemos el comedor, la sala y la cocina de la casa de los señores Torres. Si me sigues por acá, vamos a poder conocer el sitio en donde casi todos empezamos a cambiarnos y a interrelacionarnos en cada noche, en cada día que vamos a dar la función. Esta es la sala de la televisión de los señores Torres. Y aquí tenemos a Rosa, que es uno de los personajes, y a mi hijo, Álvaro, quien suele alimentarse antes de cada función. ¿Puedes saludar? Y ser cordiales, por favor. En esta casa todo es cordialidad. Si me sigues por acá, esta es la habitación de Rosa, vista desde aquí abajo. Esta es parte de la visión que tiene el público cuando la escena sucede allá. Se ve desde aquí hacia allá y desde allá también en la habitación. Luego vamos a ir para arriba. Sígueme por acá, por favor. Ando. Alejandro Fajardo, en casa de José María, está aquí en sus preparativos igual. Él cose, teje, plancha, surce, hace de todo. Toca. A los actores nos toca hacer de todo. Así es. Y Itzel. Hola. Itzel es mi esposa. Es mi esposa en la obra. Son el marido de mujer. Exacto, así mitad y mitad. Somos muy... Y es aquí. Esta es la habitación de las señores Torres. Y obviamente la mitad es la habitación y la mitad es el hotel de España. Aquí nos cambiamos en los oscuros y es en donde estamos. ¿Ok? Bueno, si es que me sigues, vamos a conocer la parte de arriba de la casa. Esto es Arnaldo Galvez. Él es el productor de la obra. Es de... El duque de las peñas. Conocido así. Es famosísimo. Personaje en las peñas. Y se lo debemos todo. Un trabajo bárbaro. De tesoro. Miguel Flor. Él es el encargado de toda la parte técnica. Y luces y sonido. Que es la parte fundamental también. Muy, muy, muy importante de toda la obra. Y tenemos acá a Lucho. Lucho Macay. También otro ícono del mundo cultural en Guayaquil. que es parte del elenco. Estamos orgullosos de que sea parte. Nosotros vamos del carajo. ¿Sí o no? Lucho es mío. Vámonos. Vete para acá. Sígueme, por favor. Y este... Raúl Teba. Raúl Teba. Lo importamos directamente desde España. Le exigimos que deje de hacer música y es el asistente de dirección. Vámonos. Por favor. Esta es una pequeña sala de estar y esta es la cocina de la familia Torres. Aquí está, aquí está Sebastián que también es uno de los asistentes pasantes que es el encargado de preparar todo para que esté a punto en la cocina y que Rosa, que se fue a esconder por ahí, pueda hacer su trabajo. Como ves, aquí tenemos desde la cocina la mirada y la vista justamente hacia lo que es la sala y el comedor y la parte de arriba que es en donde también el público se ubica. En esa terraza de allá arriba también el público se ubica para poder ver la obra desde arriba hacia abajo. ¿Ok? Dicho lo cual, seguimos por acá. Este es un baño parte de la escenografía. Este baño realmente no existe en la casa. Este es un baño construido específicamente para... Si quieres ser curiosa y quieres sacarlo, sígueme. Esto es parte del vestuario. Tras el baño sucede, como sucede en todas las obras de teatro, siempre hay escondites en donde los actores estamos. Y es aquí en donde nos cambiamos. ¿Sí ves? Ajá. Ajá, ahí está el vestuario. Y este es... Aquí está todo. Aquí está todo, así es. Así es. Las gradas por donde normalmente se desplaza el público. El público se desplaza por toda la casa mientras la obra se va dando. Hay un grupo que viene arriba y hay un grupo que va abajo. ¿Ya? Esta es la habitación de Álvaro. Es amplia justamente. ¿Por qué? Porque aquí viene el público y está el público aquí adentro para poder ver qué es lo que sucede. ¿No? Ajá. Obviamente esto tiene efectos de iluminación que le dan una ambientación diferente. ¿No? Y por acá, si nos metemos aquí hacia la derecha, la habitación de Rosa. Esta habitación juega un papel fundamental en la obra. Es muy importante. Aquí está su cama. La pintura de su mamá. Y como ves, desde aquí, desde la habitación, en donde parte del público se ubica también, tienes una visión hacia abajo, hacia lo que es la sala, en donde en algún momento también está, tal cual, está ahorita Álvaro sentado, viendo televisión. Es una parte de la escena de la obra. Ese es el recorrido por la casa. Así rapidísimo, mientras estamos preparándonos, porque estamos ya casi a punto de empezar. Como me decía, la gente puede ver desde acá arriba, también, ¿qué es lo que sucede? De tal manera que tienes dos o varios puntos de vista y varios ángulos. De tal manera que te conviertes casi, casi que en cámaras diferentes que tienen diferentes puntos de vista. Lo ven desde arriba y lo ven desde abajo y desde diferentes. Esto es una obra completa que es lo que se llama el teatro inmersivo, en el cual el público está incluido dentro de la obra, pero no es que participa en la obra. Simplemente tiene a los actores a, qué sé yo, los puedes tener a 25 centímetros de distancia o simplemente también los puedes tener a 6 metros de distancia, lo cual te da diferentes percepciones de lo que es la obra. Nosotros estamos acá hasta el 23 de febrero y eventualmente se está barajando la posibilidad de extender una semana más, depende, porque se suele decir a pedido del público, pero es verdad, en este caso es verdad, no hemos dejado de estar llenos todas las noches, estamos con todo vendido y así que es muy probable que se extienda obra. Toda la gente que sigue a cosas, si sigue a cosas debe seguir a rabia, porque vale la pena y si es que, como dicen, si no está en cosas, no sucedió, si no estuvieron en rabia, se perdieron de algo fundamental, algo que vale la pena. Esto se puede a través de las redes, esto está con arroba rabia uio, a través de las redes o casacino fabiani también, y para hacer la reservación y esa reservación les va a permitir también hacer la transferencia o lo que sea para que no tengan que venir a boletería, sino que directamente vienen el día de la función y aquí estamos y nos encontramos aquí con todos. Gracias.